La ropa mamá, de mi manera, es la que quise Ay, cool Paseando dinero, bailando sorpresa, un melodía Ay, cool Paseando dinero, bailando sorpresa, un melodía Paseando dinero, bailando sorpresa, un melodía La ropa mamá, de mi manera, es la que quise Ay, cool Paseando dinero, bailando sorpresa, un melodía 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 Paseando dinero, bailando sorpresa, un melodía